¡Hola Leo! Hoy es jueves 15 de febrero de 2018 y antes que nada comentarte que el ritual de ayer ha sido todo un éxito. Las velas estuvieron majestuosas hasta el final y eso significa que el mensaje ha llegado perfectamente al universo. Ahora lo único que tienes que hacer, lo único que te toca hacer es relajarte, intentar dejar la mente en blanco durante un tiempo y confiar en el universo. No olvides que la magia necesita de fe y sin fe no hay magia, así que cree, simplemente cree y el universo te traerá tu petición en un tiempo prudencial, así que paciencia. Además hoy tenemos un doble evento cósmico ya que por un lado entramos en luna nueva que viene fantástico para limpiar la casa de energías negativas, pasar algún incienso, encender alguna vela blanca y por otro lado tenemos un eclipse solar, lo cual es la combinación perfecta porque los eclipses solares siempre traen cosas nuevas a la vida, así que es fantástico para ti. Vamos ahora con tu predicción para tu día de hoy. Los cambios de este jueves favorecerán tu salud, podrás acomodarte fácilmente a las situaciones emocionales nuevas que puedan surgir en este día gracias a tu sensibilidad y disposición personal que en esta etapa además están muy acentuadas. Aplica esa parte hermosa y positiva de tu signo en tus relaciones personales y serás mucho más feliz. Tus conocimientos previos sobre cuestiones financieras y tus experiencias pasadas se mostrarán sumamente valiosos en este día al momento de tomar una importante decisión económica o firmar algún papel relacionado con tu trabajo. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En cuanto a la salud, dale una oportunidad a los medicamentos y planes que estés recibiendo pues se requiere de tiempo y paciencia para que surta en efecto. No se puede obtener mejoría de la noche a la mañana sin constancia y tu signo leonino es persistente y puede lograr todo aquello que se proponga. Así que si es tu caso y estás en algún tratamiento, sigue las pautas. Si no es tu caso, significa, y no estás tomando ninguna medicación, significa que vas por buen camino. En cuanto al trabajo, debes concentrarte en tus asuntos principales y no estar haciendo demasiadas cosas simultáneamente porque terminarías haciéndolo al final todo mal. La precipitación es mala consejera hoy en tus cuestiones laborales, no lo olvides. Así que, como buen signo predominante que eres, márcate unas metas, unos objetivos y sobre todo, orgánízate bien. Y por último, en el amor, tu regente planetario continúa de forma más directa. Este es un día de encuentros en el que hayas aquello que buscabas y te cuestionas a ti mismo sobre la posibilidad de sacar adelante tus asuntos sentimentales sin estar teniendo que pedirle permiso a los demás. Te sentirás como a ti te gusta, independiente y seguro de ti mismo. Hasta mañana, Leo. Disfruta de tu día.